Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y la Contraloría General de la República destapa olla podrida en el Departamento de Arauca. Los elefantes blancos, el proyecto Laureles 1, el nuevo complejo ferial y la planta de tratamiento de agua potable están bajo La Lupa. Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en el Departamento de Arauca sigue presentando inconvenientes, como lo evidencian los hallazgos con presunta incidencia fiscal por 7.939 millones de pesos que detectó la Contraloría General de la República en el segundo semestre del 2017, de los cuales 7.299 millones de pesos corresponden a un proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de Arauca que se convirtió en un completo fiasco. Se trata del proyecto Laureles 1 en la Comuna 3 del municipio de Arauca, que se está ejecutando a través de un convenio de cooperación entre la Gobernación y la Caja de Compensación de Arauca Confiar, donde las viviendas que no han sido entregadas a sus 238 beneficiarios, no cuentan con energía y alcantarillado, tienen problemas técnicos y constructivos y no se ha podido realizar su respectiva titulación. En los últimos dos años, entre el 2015 y 2017, los hallazgos con presunta incidencia fiscal encontrados por la Contraloría General de la República en el departamento de Arauca y sus municipios asciende a 40.247 millones de pesos. Una de las obras inconclusas que salta a la vista es la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca, que se encuentra en total abandono, sumado al saqueo y deterioro de una obra que no fue puesta al servicio de la ciudadanía. Se trata, sin duda, de un elefante blanco que representa una pérdida de recursos de regalías por un valor de 10.824 millones de pesos, hallazgo evidenciado por la Contraloría General de la República en las auditorías adelantadas durante el año 2016. Otro de los hallazgos más revelantes del proceso auditor del primer semestre del 2017, realizado en el departamento de Arauca, tiene que ver con el colapso por mala calidad de las obras del alcantarillado de Puerto Jordán, con regimiento del municipio de Tame, donde la Contraloría General de la República configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 2.300 millones de pesos. La comunidad araucana ha apoyado también la labor de la Contraloría General de la República, con denuncias sobre algunos proyectos, como ocurrió en el caso del complejo ferial de Arauca, que se encuentra suspendido en su segunda fase, presenta un estado crítico y está siendo utilizado como parqueadero de las maquinarias pesadas de propiedad del departamento. Como resultado de las auditorías que realizó la Contraloría General de la República en el segundo semestre del 2017, a los recursos de regalías en el departamento de Arauca, se detectó un significativo retraso en el proyecto vivienda de interés prioritario, los laureles 1, en el municipio de Arauca. Por este caso, la Contraloría consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 7.299 millones de pesos de recursos provenientes de regalías. El proyecto presenta una serie de problemas técnicos y de gestión predial que están afectando a la comunidad que se beneficiaría de esas obras, ya que las viviendas no han sido entregadas. Se trata de 238 viviendas que serían subsidiadas en un 95% mediante convenio con la Caja de Compensación de Arauca, Confiar, donde los beneficiarios solo tendrían que aportar 2 millones de pesos, 45 millones de pesos que cuesta cada vivienda. Es decir que con los recursos de regalías, se estaban cubriendo casi que la totalidad del costo. El proyecto que se viene ejecutando desde el 2013, se encuentra en total incertidumbre y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación. Además, no cuenta con los servicios públicos de energía y alcantarillado, dado que no existe condiciones técnicas para poder recibir y distribuir internamente el agua y la electricidad. En el caso de la energía, no existen instalaciones eléctricas terminadas, no se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado del RETIE, Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas, ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar las matrículas y mediores de energía. En cuanto al servicio público de acueducto, no existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda, ya que a pesar de que en CERPA da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial, no es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable. Ante los CERBAO, no existe respuesta que garantice solución y entrega de las 238 viviendas a los beneficiarios. A lo anterior se suman problemas con la titulación de las viviendas para los beneficiarios, debido a varios inconvenientes en el replantamiento del lugar de la obra, dado que la Secretaría de Planeación ha tenido muchos contratiempos para hacer esta titulación. Hasta el momento ningún beneficiario tiene una casa asignada y no se le ha podido realizar ningún trámite notarial que lo certifique como propietario de esta vivienda. Esta problemática es de especial interés para la comunidad araucana y se ha tratado en Comité de Moralización Departamental. La Contraloría General de la República, en respuesta a la denuncia de los ciudadanos sobre este tema, realizó las visitas correspondientes evidenciando problemas técnicos y constructivos que se deben resolver junto a la gestión predial y a la no garantía de servicios públicos domiciliarios básicos para poner en funcionamiento el proyecto. De otro lado, la Contraloría también recibió una denuncia de la comunidad sobre el Complejo Ferial de Arauca, un escenario que sería utilizado para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, entre otros, el cual fue objeto de revisión por parte del ente de control, evidenciando múltiples problemas. El proyecto se encuentra suspendido en su segunda fase y ha tenido reprogramaciones. El Departamento Nacional de Planeación ha suspendido los giros al proyecto y además hay incertidumbre sobre su sostenibilidad, ya que la Administración Departamental no tiene claridad de cómo se va a terminar el mismo. Tras la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República, se evidenció un problema con la báscula camionera que permitiría el pasaje de los vehículos que ingresen y salen del complejo para el mercado ganadero. El equipo auditor encontró que, a pesar de que fue comprada e instalada en el 2016, a la fecha los instrumentos de medición no han sido puestos en uso, por lo cual no ha podido entrar en funcionamiento y no cumple con el objetivo para el cual fue comprada. Sumando a lo anterior la caseta donde deberían estar esos instrumentos, no tiene techo y funciona en la actualidad como bodega. Ante las observaciones de la Contraloría, la Administración manifestó que adelantaría las acciones necesarias para poner en funcionamiento la báscula y los instrumentos de medición, pero esto no ha ocurrido. Actualmente el Complejo Federal de Arauca funciona como parqueadero de la maquinaria amarilla y verde del departamento. Por lo anterior, la Contraloría General de la República consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 216.000 millones de pesos.